Muchos quisiéramos tener impresas las fotos que tomamos con el celular, pero hoy se quedan almacenadas porque nos da pereza pasarlas a un computador y luego conseguir una impresora. Por eso vamos a probar esta impresora de bolsillo que es del tamaño de un celular, pero pesa mucho menos que un teléfono, que permite con solamente un toque imprimir las fotos. Lo único que necesita para utilizar la impresora es insertar estos papeles. La impresora no necesita tinta, ya que este es un papel químico que de una vez imprime la fotografía. Aquí lo importante es que verifique que la parte blanca del papel quede por encima. Para empezar a utilizar la impresora, usted no necesita de ningún cable, ya que funciona con la tecnología NFC, que es la que permite identificar dos dispositivos tan pronto los coloque uno encima de otro. La primera vez le va a pedir instalar la aplicación de la impresora. Cuando ya la tenga instalada, pues no necesitará repetir este proceso. Vamos a la aplicación. Bueno, como la impresora debe funcionar con cualquier celular Android, no necesariamente marca LG, vamos a probar ahora la impresora con este Sony Xperia. De una me identificó la aplicación que ya estaba instalada y ahora vamos a pedirle que nos imprima esta foto. Bueno, pasaron exactamente 30 segundos desde que mandamos a imprimir hasta que tuvimos ya la foto impresa y como pudimos ver, en efecto, desde cualquier celular Android, con solo tocarlo, con solo ponerlo sobre la impresora, pues ya logramos tener nuestras fotografías impresas.